Seguimos a tono con el Mundial de Rusia, pero vamos a hablar un poco de cómo lo están viviendo acá en Montevideo o en todo el país los uruguayos. Porque a lo largo del Mundial, Factum implementó el llamado Monitor Celeste para ver justamente cómo es que seguimos, con qué costumbres, cómo nos cambian los hábitos, cuáles son nuestras cábalas e incluso qué esperamos los uruguayos que pasen el Mundial y cómo esas esperanzas por ahora van creciendo a medida que el equipo avanza y para eso tenemos con nosotros a Germán Barros de Investigación y Desarrollo de Factum. Germán, ¿cómo andás? Buenos días. Bienvenido, ¿cómo están? Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, vamos a empezar por el lugar. ¿Dónde miramos y con quién los partidos los uruguayos? Tomémos, por ejemplo, a Egipto, el primer partido como muestra. 9 de la mañana. Bien, capaz que puedo hacer una breve acotación solamente sobre la ficha técnica y sobre un poco las características que fueron... ¿Cómo lo vienen haciendo? Porque va a seguir, además. Sí, exactamente. En realidad son encuestas que tienen una duración de 24 horas de relevamiento y 12 horas de procesamiento para contar con información de impacto instantánea y se hace a hinchas de la Celeste únicamente. O sea, a hinchas que siguieron los partidos. Bien. Ah, ustedes si llaman y dicen, el partido no lo miramos, no les interesa... Son encuestas online y filtramos los casos para obtener los datos de los hinchas que siguen el partido. Perfecto. El que no le gusta el juego, el que va afuera. Sí, para no cegar la muestra. Claro. Y bueno, los lugares de donde van siguiendo el partido y los acompañantes van variando un poco de acuerdo a la hora de los partidos, porque en el mundial, claro, hubo algunos partidos. Ahí está la placa. Este era el primer partido que la mayoría lo vimos en nuestras casas. Y era a las 9 de la mañana, hay que tener en cuenta, ¿no? Exacto. El partido contra Egipto que fue a las 9 de la mañana y bueno, 7 de cada 10 uruguayos lo vieron desde la casa y uno de cada 4 aproximadamente desde el lugar de trabajo. La casa no es la propia casa, es una casa. Es una de las casas. Fijate ahí, el grupo de 5 hinchas ya te habla de que en Uruguay no llegamos a 3 personas por vivienda y había 5 mirándolos juntos. Sin embargo, está bueno lo que vos decís porque el promedio fue variando de acuerdo al lugar donde lo vieron. Eran más en el trabajo. Por supuesto. De hecho, en la casa el promedio fue de 2 personas. Así que los que lo vieron en la casa lo vieron en familia, digamos. Exacto. Y en los lugares de trabajo fue de 10 personas. Bien. Este fue el primer partido, como decíamos, era a las 9 de la mañana. En ese partido, ¿qué cambios hubo respecto a la vida laboral de los uruguayos justamente? Bueno, hubo cambios, hubo cambios que relevamos y los relevamos de dos formas distintas. Les preguntamos, por una parte, si sentían que había habido un impacto en el mundo del trabajo y en su actividad laboral. Y por otra parte, fuimos a una información un poco más objetiva acerca de cuáles fueron los cambios que tuvieron que realizar para acomodar la vida laboral. Y lo que demostró la investigación y que está en pantalla ahora es que para uno de cada cuatro entrevistados hinchas de La Celeste, hubo un cambio percibido en los hábitos de trabajo. Y recordemos que no todos los hinchas de La Celeste trabajan. Obviamente hay jóvenes que estudian o que no estudian, hay personas que están jubiladas, pero bueno, en una cuarta parte de los casos sintieron que hubo impacto en el mundo del trabajo. Y cuando vamos a preguntarle acerca de cómo impactó en la cantidad de horas trabajadas, para cuatro de cada 10, 45% en realidad no tuvo impacto o no cambió mucho la cantidad de horas trabajadas. Más que corrieron el horario según el horario del partido. Pero mirá que interesante, eso lo teníamos relevado y solamente 8% dice que tiene que reponer las horas en otro momento. Entonces por ahí en realidad lo que estamos encontrando es que la percepción del impacto por parte de los hinchas es mucho menor que el impacto real que está teniendo en el mundo del trabajo. La gente no va a trabajar o trabaja menos horas y ni siquiera lo percibe como algo. Es que venimos muy acostumbrados además, ¿no? Desde hasta los centros de estudios, de que el día del partido es un día especial. Creo que en muchos lugares de trabajo, con criterio de manejo de recursos humanos, se atiende a esta circunstancia especial y la pasión que genera la selección. Aunque también hay reclamos. El otro día veía de algún frigorífico que dicen que uno de cada tres trabajadores le está faltando por el mundial. Bueno, y eso es un tema importante porque, y voy un poco a lo que vos comentabas, ¿no? Nosotros relevamos en el tercer partido contra Rusia dos preguntas distintas. La primera es, ¿cómo conjugás tus obligaciones con los partidos de Uruguay? ¿Y cómo conjugás tus obligaciones con otros partidos que no son los partidos que juegan Uruguay? Porque mucho se habla... Porque hay gente que no se quiere parar ni la de Argentina, ni la de Brasil, ni la de Colombia, o igual el Panamá Túnel. Por supuesto, por supuesto. Y lo que encontrábamos es que siempre de los que siguen los partidos de la Celeste, nueve de cada diez, esto es razonable, decía que por lo menos le dan la misma importancia a los partidos de Uruguay que a las obligaciones que tienen. Pero nos asombró encontrar que cuando hablamos de los otros partidos, ese porcentaje que dice que por lo menos le brinda la misma atención a partidos donde no juega Uruguay que a partidos donde juega Uruguay, llega a seis de cada diez. Seis de cada diez uruguayos le dan la misma importancia a un partido de Argentina en el Mundial, por ejemplo, que a su trabajo. Totalmente. Entonces, ahí es interesante porque las empresas y las organizaciones estudiantiles están preparadas para absorber el impacto que tienen los partidos de Uruguay. Los partidos de Uruguay, claro. Y no los otros. Pero no están preparadas o no tienen objetivado una forma de absorber el impacto que tienen. Es que es una locura porque había durante dos semanas tres partidos por día, de al cuatro hasta ayer. Por supuesto. También está el argumento del otro lado que dice, pero es una vez cada cuatro años. Claro. Exactamente. Y con respecto a las cábalas, ¿cómo nos comportamos los uruguayos? ¿Cuáles son las cábalas mayoritarias? ¿Qué es lo que pensamos que puede incidir ahí en el resultado, aunque sea algo totalmente irracional? Bien, bien. Bueno, es irracional, pero cuando uno siente que ayuda con una cábala, no hay argumento de racionalidad. Creer o reventar, ¿no? Y anda a convencerme a mí, Ceci, de que las cábalas no funcionan. Bueno, uno de cada cuatro entrevistados hinchas de La Celeste que siguieron los partidos manifiestan tener cábalas para los partidos de Uruguay. Y a las cábalas a veces además van apareciendo en el momento, un lugar, o pensás en algo y te quedó de cábala. Bueno, se determinan mucho las cábalas los resultados de los primeros encuentros. Por ejemplo, si estaba sentado en tal lado y Uruguay ganó en el primer partido, decís, ah, bueno, repito todo para el segundo, ¿no? Sí, sí, la clase de asociación que se puede realizar acerca de cuál fue el factor que hizo que Uruguay ganara... La ropa interior. Si sos cabalero, ¿cuánto le hemos escuchado? Te pasa una idea por la cabeza y te queda... Mirá, a mí en este mundial la idea que me pasó por la cabeza, no sé cuándo ni cómo, pero después se la conté a alguien y por lo tanto no tengo que respetar, es no afeitarme. Y no me voy a afeitar hasta que Uruguay no quede afuera porque... Me quedó, lo pensé y después que lo pensé lo tengo que respetar porque si no... Bueno, pero la bandera es bastante común, ¿no? Pero veamos cuáles son esas cábalas. Bien, bueno, uno de cada cuatro tiene alguna cábala y de esos que tienen alguna cábala, entre una cuarta y una tercera parte, 27%, está asociada con la bandera. Casi siempre, en todos los casos, es con la bandera de Uruguay, ponerla al frente de la casa, ponerla en el balcón, ponerla en el living, una señora muy mayor que decía que la ponía en el andador. Pero también teníamos algún caso, por ejemplo, de una persona que decía que siempre ponía la bandera del equipo contrario. ¿Mirá? Lo cual lleva un esfuerzo de producción importante, ¿no? Porque hay que conseguir todas las banderas. Sí, claro. Bien, luego, obviamente, prendas de vestir y la celeste, la camiseta celeste. Y no solo propias, sino a los hijos, a los sobrinos, a los amigos, ¿no? Eso también. Totalmente. Bueno, eso es otra que me agarré, ponerla a Felipe, la camiseta y la bandera en todos los partidos. Eso, en el caso de uno de cada cinco entrevistados que tienen algún tipo de cábala, esas son las cábalas más comunes, ¿no? Luego los gestos, cruzar las piernas o no cruzar las piernas. Los cuernitos que le hacía mi abuela a la tele todavía se hacen. Los cuernitos aparecieron en las menciones, por supuesto. Mirá. Interesante que en uno de cada diez que tienen cábalas, los consumos tienen un papel importante, ¿no? Tomar el mate o hacer una torta de chocolate, decían. Y es interesante porque en realidad encontramos en las campañas publicitarias que no hay acciones directamente vinculadas al consumo durante el partido por parte de las marcas. Sí, hay muchas campañas por parte de las marcas que están asociadas al equipo, a la bandera, etc. O sea, podrían desarrollar acciones por este lado. Sí, en eso influyó el horario también, ¿no? Que ayuda mucho para el mate y no, por ejemplo, para el consumo del alcohol. El partido más tarde, estamos viendo, fue a las once de la mañana. Es un poco temprano, ¿no? Incluso para los que más les gusta. Exactamente, exactamente. Bueno, y después algunas otras cábalas muy marginales, como seguir una transmisión, tener unos acompañantes determinados, seguirlo de determinado lugar, tener algún objeto o mirarlo. Ahí estamos viendo lo que son los consumos de los uruguayos, donde entre todo lo que hay ahí aparece al final la marihuana, ¿no? Un 1% dice haber consumido durante los partidos marihuana. Pero vayamos a lo que es lo futbolístico también, ¿no, Jaime? Sí, a ver, en el partido con Rusia, por ejemplo, ¿qué dijeron esos hinchas con respecto a los jugadores uruguayos? ¿Cuál fue el preferido? Bueno, es interesante lo que pasó en el partido con Rusia porque cambió un poco la percepción. Nosotros siempre relevamos este dato que tú estabas preguntando, Jaime, en todos los monitores y hubo un cambio exacto de la evaluación de cuál fue el mejor jugador. En los primeros partidos tenían más relevancia a la hora de la mención los jugadores más tradicionales dentro del proceso actual de la selección. Suárez y Cavani. Suárez y Godín. Y Godín. Godín, en el primer partido, Godín nunca abandonó el podio en los tres. Es que tuvo realmente un rendimiento parejo, ¿no? Tuvo un rendimiento muy parejo y es muy especial y se nota la relación que están teniendo los hinchas celestes con el capitán y la celeste. Lo amamos, lo sentimos como nuestro capitán. Es muy especial lo que es. ¿Y entonces por qué? A ver, de este partido. De este último partido con Rusia. Lo más interesante, Jaime, es que los dos primeros fueron jugadores nuevos, ¿no? Sangre nueva de la celeste. Torreira, debut en la celeste de manera oficial y seguido de la Axalt, también otro jugador muy joven que metió mucho en el partido y que jugó. Sí, notable. A mí me encanta Torreira, no sé ustedes. Los dos cambios que para muchos cambiaron el equipo. Esto habla de lo fino que es el uruguayo a la hora de mirar el fútbol, porque ganamos, pero no nos quedamos con el gol de Suárez, el gol de Cavani. No, entró Torreira en el mediocampo, cambió el equipo, entró a la Axalt la pierna izquierda y el uruguayo lo mira así. Estábamos pendientes de mejorar el mediocampo y quizá eso incidió en lo que fue después de la encuesta. Incidió. Y también creo que habla un poco de la relación que existe entre los hinchas y la celeste. Cuando los hinchas van más allá del resultadismo, más allá de quién metió el gol y empiezan a conocer a los jugadores. Además, recordemos que los hinchas de la celeste son hinchas que por ahí no son 100% futboleros todo el tiempo. Porque no siguen todos los fines de semana. No, se van metiendo. Pero sin embargo, están muy bien informados sobre su selección, conocen y empiezan a tener una relación de tipo también afectivo con la selección y con los jugadores. Y eso se ha reflejado también en, de alguna manera, el optimismo con lo que los uruguayos estamos viendo, la participación de la selección en el Mundial. Porque a medida que ha avanzado, a medida que Uruguay ganó partidos, la perspectiva que tenemos los uruguayos también fue un aumento en cuanto a hasta dónde llegar. Impresionante cómo fue campeón. ¿Por qué está hoy creemos que vamos a llegar a la final? Sí, sí. Yo quiero pedirle cautela a toda la audiencia. Ahí está. Mirá. Ya era uno de cada cuatro antes de empezar el Mundial que era un número importante, ¿no? Una confianza importante de que Uruguay llegará a la final. Porque no es puede llegar, no. Es llegar a la pregunta que ustedes hacen, ¿no? Sí, sí. Por lo menos, y acá consideramos los que decían que por lo menos llega a la final o sale campeón. O sea que acá hay mucha gente que piensa que sale campeón. Pero sí, antes del Mundial, en mayo, en los primeros 15 días de mayo que se hizo la encuesta nacional Factum, una de cada cuatro uruguayos esperaba, hinchas de la Celeste, que Uruguay llegara a la final. Y a medida que fue desarrollándose los partidos de la primera serie del Mundial, y con evaluaciones a veces no tan buenas, sobre todo en el segundo partido, que cayó un poco la evaluación. Ahí vemos que fue cuando menos subió, solo cuatro puntitos. Pero fue subiendo y subiendo, de todas formas. Siempre siguió subiendo. Y ahora somos la mitad más uno, entonces es impresionante. Y ahora 51% de los hinchas de la Celeste piensa que Uruguay va a llegar a la final. Bueno, veamos, ojalá que se cumpla. Ojalá que tengan razón. Ojalá que ganemos. No depende de eso, pero sin duda que el apoyo a los jugadores tiene mucho que ver con lo que viene pasando. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Gracias, muy bien. Un gusto. Germán Barros, de investigación y desarrollo de Factum, con este monitor celeste. Vamos a ver cómo está el tiempo a esta olla.